Este balance es positivo, es una cuestión que en la temporada pasada no tuvimos nada, entonces podemos decir que ha sido positivo. En las mediciones locales dicen un 80% aproximadamente en general, nosotros consideramos que es un poco menos, podemos ver en el sector que por un lado la ocupación habilitada está entre un 75%, entonces la realidad nuestra es que la mayoría de los prestadores han trabajado a un 50, un 60% de lo que es el total de sus emprendimientos. ¿Es positiva? Sí, es positiva, podría ser mejor y podría ser superadora, por supuesto, y nuestra idea desde la institución es acompañar al sector privado, por supuesto que son a quienes representamos, y pedirle al sector público que diseñemos en conjunto una campaña para tener una temporada de verano y una temporada previa a la de verano que sea exitosa, que podamos superar estos números, porque con estos números podemos llegar a sostener seguramente algún emprendimiento de aquellos que no se han caído todavía, pero necesitamos que sea mucho más exitosa nuestra temporada. Así que estamos con todo el esfuerzo, con todo el compromiso por Malargue. Y en ese lapso que hay desde agosto hasta diciembre, ¿puede darse esto que se vio el turismo familiar, donde obviamente por cuestiones de burbuja, por cuestiones de costos, movilizó principalmente a muchos miles de mendocinos? Sí, es un éxito la Ruta 40, la llegada de los mendocinos del norte hasta nuestra zona ha sido totalmente exitosa y creo que ahí es donde tenemos que hacer eje en una promoción para los mendocinos de capital, de la zona norte, que conozcan Malargue. Creo que ahí vamos a tener que trabajar en conjunto. Si bien desde el Ministerio de Turismo de la provincia hay un programa que es el Salefinde, donde se han sumado muchos prestadores, tenemos que seguir trabajando para que podamos crecer mucho más en esos momentos que son bajas, que son los días donde necesitamos mayor ocupación tanto en las plazas hoteleras, de alojamientos en general, como en la parte gastronómica. Y con respecto a la parte gastronómica, podemos decir que creo que ha sido buena la temporada para la gastronomía. Pero volvamos a tener en cuenta lo mismo, la capacidad es reducida. También hay pocas mesas comparadas a la cantidad de camas que tiene el departamento. Y eso ha pasado en todo el sur de la provincia. Entonces nos vemos con mucha afluencia de turistas que necesitan tener un servicio gastronómico con pocos cubiertos. Y bueno, eso es como que se colapsa. Entonces tenemos que ir proyectando de otra manera y empezando a tener otras aperturas. Bien. ¿La gastronomía junto con los paisajes es lo que es tentador en Malargue para turistas? Por supuesto. En gastronomía cabe destacar tanto, como siempre decimos, el chivo, el cordero. Y quiero destacar el producto papa, que por ahí no lo tenemos tanto en valor. La papa hace más de 30 años que es alimento salubridad número uno en Argentina. Y es además una de las guarniciones y uno de los productos elegidos por la mayoría de los argentinos. Y es un alimento insignia a nivel latinoamérica y de la cocina andina. Así que vamos a poner en valor a este producto tan querido que es la papa y que tiene que ver con la historia agrícola de Malargue. Invitarlos a todos a que se sumen a probar los productos de nuestra zona, a comprar productos locales y también acompañar al sector gastronómico saliendo, cuidándonos con los protocolos correspondientes.